Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Antes de dar lectura yo os quiero comentar que este documento recoge los sentimientos del pueblo de Arturial, lo que esperan de sus gobernantes y lo que sin duda alguna habremos como planilla tener como una forma de vida en el ayuntamiento. Partido de la Revolución Democrática, compromisos para que gane a Toya. 1. Gobernar con el principio de justicia social, promoviendo la producción para la autosuficiencia alimentaria, además de garantizar salud, educación de calidad y vivienda digna. 2. Transparentar plan de obras, el cual debe elaborarse con las propuestas que los pueblos, colonias y el corazón de la ciudad aprueben en sus respectivas asambleas. 3. Nunca más gobiernos simuladores, de ahí que proponemos gestionar la demanda social con prontitud y eficacia. 4. Para fomentar la participación en la toma de decisiones de manera democrática en beneficio del pueblo, promover los cabildos abiertos y las audiencias públicas, así como visitar periódicamente las comunidades. 5. Exigir al Gobierno de la República los recursos necesarios para mitigar la deuda histórica que tiene la Federación con nuestra patria chica. 6. Así también exigiremos respeto a las facultades que tiene el municipio, establecidas en el artículo 115 constitucional, haciendo realidad el federalismo democrático. 6. Con un alto sentido de la responsabilidad y de fomentar el ahorro interno que nos permita poder cumplir compromisos sociales de la Administración, 7. Proponemos que los salarios del Cabildo se enmarquen en la justa medianía de la austeridad republicana. 7. Transparentar los recursos que recibe el Ayuntamiento por parte de la Federación, el Estado y los ingresos propios. 8. Para mayor vigilancia de la Administración de los recursos se creará la Contraloría Social integrada por comisarios y personalidades reconocidas por suenes, honestidad y solvencia moral. 8. Formulación de políticas públicas de largo plazo, con la participación democrática de pueblos, colonias, el corazón de la ciudad y más actores sociales y políticos. 9. Atender a la ciudadanía con don de gente y sin distinción política. 10. Mantener una relación institucional con los movimientos sociales y los partidos políticos. Firmantes, profesora Yanely Hernández Martínez, candidata a Presidenta Municipal. Profesor Guilivaldo Rojas Arellano, candidato a Síndico Procurador. Esto es entonces los compromisos para que Gami Atoyar, que nos hemos comprometido en esta firma y que sin duda alguna, como les comentaba, nacen pues, emanan de los sentimientos del pueblo, de lo que ellos saben que esperan de sus gobernantes. Y sin duda alguna, de quienes estamos en esta contienda política, sabemos que es un derecho que el pueblo tiene. Ser gobernado con honestidad y que podamos garantizar que a través de ello, todos los pueblos puedan ir creciendo. Puedan ir teniendo las oportunidades que sin duda alguna, todos los apoyantes nos merecemos. Bueno, ustedes saben, antes que nada, ¿no? Que quienes deseamos gobernar, tenemos la oportunidad de que las decisiones que se toman serán tomadas con toda la prudencia y sin duda alguna en un plan que pueda llevar a que esto se cumpla. Sabemos que en el Cabildo se generan muchísimas opiniones, pero no tenemos ninguna duda de que tanto las personas que forman parte de esta planilla como aquellas que van a venir de los demás partidos sabrán, porque esto no es algo que solamente nos dicen a nosotros, es algo que también nos están pidiendo a ellos. Y habremos quienes encabezamos o encabezaremos la administración, su servidora y el maestro Bilbao, tener que dar primeramente el ejemplo y todo el oficio político para que esto se pueda llevar a cabo. Sí, quiero decirles que pues para nosotros no fue fácil aceptar, ya sería la segunda posición en la planilla, porque pues los pueblos que estaban apoyando, nosotros vamos por la presidencia, o íbamos por la presidencia, hicimos dos, tres reuniones explicándoles que pues había sido un resultivo del tribunal, que no podíamos estar en contra del avance, el avance, podemos ir haciendo un paso histórico, gigantesco de las mujeres en cuanto a que ahora sí sea efectiva la paridad de mujeres. Entonces, pues hubo voces muy críticas y algunos que dijeron, pues nosotros ya no participamos. Lo hicieron por algunos días, lo como se han ido incorporando, que un servidor no podía jamás estar en contra de ese avance, repito, dentro de la igualdad política de las mujeres y hombres. Porque tenemos aquí un antecedente, ustedes lo saben, el perredismo, ya estoy ya, y fíjense en ese momento, en el 93 nos adelantamos, incluso a la dirección nacional de nuestro partido, impulsando a una mujer, que no había dado la vida. Quedó huella en términos de aburra. Ahora, se presenta nuevamente esta oportunidad, esperemos que se llegue a buenos resultados, como decía aquí mi amigo, pues hacer realidad ese compromiso, ese plan que presentamos, y que, pues, decirles también que no está nada fácil, no está nada fácil, porque para empezar hay un desencanto de la ciudad, por un abandono de la simulación que decimos ahí. Ya de ayer recorrimos cuatro o cinco pueblos, el grancito Junta de los Ríos, el desarrollo grande, la remonta, el San Francisco y San Vicente. La situación más difícil allí es en la Junta de los Ríos. Y estamos convencidos que vamos con este proyecto, con este pacto que ahora la hemos firmado en Janeli. Veo en ella muchas ganas de trabajar, muchas ganas de que salgamos adelante y triunfarlo. Y que, pues, vamos a hacer un trabajo arduo, duro, de no descansar, porque ya sabemos que es todo así. Gracias, señor de la prensa. Perdón, perdón, perdón. Nos emocionamos con el documento. Aquí, Ciudadana quiere hacer una presencia social. Gracias. Bueno, yo quiero comentarles algo bien importante. Esta causa, este proyecto, entendiendo la situación por la que estamos atravesando los municipios y, sobre todo, también recordando que lo que nos mueve, lo que tiene que mover a quienes deseen gobernar y servir a la sociedad es, sobre todo, el servicio altruista, ¿no? Y el saber que entre todos podemos hacer que efectivamente gane a Toyar. Yo quiero destacar en esta conferencia la presencia del licenciado Noel Pinto. Un hombre que, más allá de los colores, está entregando su participación para que a Toyar pueda tener la oportunidad de tener un gobierno que realmente responda a las necesidades de la gente. Es alguien que dijo, me quedo como estamos o voy y apoyo lo que realmente yo necesito. El licenciado Noel Pino el día de hoy, de manera pública, también se une a la causa de que gane a Toyar, se une a este proyecto que encabeza el PTB y para nosotros la visión de él, como de otros compañeros también del PRI, ha sido muy importante. Le damos la bienvenida, licenciado Pino, a este proyecto, sabiendo que su participación sin duda alguna nos permitirá que podamos ganar y ganar de manera completa. Muchas gracias. Primero, yo quiero agradecer a la profesora Nelly, al profesor Garibaldi, al partido de la Revolución Democrática que nos dio la oportunidad de participar en esta contienda y como ellos comentan, todo para que gane a Toyar. Yo creo que nuestro municipio, las circunstancias por las cuales atraviesa nuestro municipio, todos ya la conocemos. Realmente, es triste, es lamentable, como ellos han comentado, ir a cada comunidad, a cada pueblo y lo primero que expresan los ciudadanos es reclamo, es reproche de las autoridades. Realmente, que yo me sumo a este proyecto porque no nos queda la menor duda de que vamos a ganar. Que vamos a ganar y lo vamos a hacer de forma contundente. ¿Por qué? Porque además de su servidor, yo quiero agradecerle también infinitamente que ahora sí que a todas aquellas personas que confiaron en ese proyecto y agradecerles que siguen teniendo la confianza en su servidor y que se han sumado de forma decidida para que gane Atoyal y para que Atoyal verdaderamente sea diferente. Yo quiero decirle que es verdad, la historia no se equivoca. Recuerden cuando fue presidenta María de la Luz, prácticamente una mujer, su trabajo, la lleva a ser presidenta municipal, la lleva a ser diputada local y la lleva a ser diputada federal. Eso habla de que es una persona que se entregó por el bien de nuestro municipio y también quiero decirle que en esa fórmula hoy se repite nuevamente esa historia que lo acompaña el profe Willivaldo y en esa ocasión fue síndico y hoy con el apoyo de todos los ciudadanos vamos a ser síndico de nuestro municipio. porque estamos convencidos que la profe Yaneli verdaderamente es una persona de respeto, una persona seria y que el partido de la Revolución Democrática escogió a los mejores hombres para que pudiesen gobernar a Pliado. Me sumo prácticamente con todo mi equipo de trabajo, con todas mis estructuras yo quiero agradecer al comisario municipal de Río Santiago al igual que diferentes comisarios municipales, delegados municipales, comisariados ejidales que de forma decidida hemos platicado y se han sumado a este proyecto repito por el bien de todos por el bien de nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.